Ya han llegado los TOTS, no te has dado cuenta y no tienes monedas, ni te lo pienses, la página más rápida y con entrega inmediata es IG Baul Así que lo tendrás todo en primera línea de descripción, mi código de descuento y un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo Además ahora tienes un 8% de bonus en todas tus compras, ¿a qué estás esperando? No estoy yo muy seguro de hacer lo que voy a hacer porque es el último reaccionando, no voy a ir a hacerlo solo Y me trae a Asensio que se ha puesto la mineta Arballa ¡Hola! Y claro, desde el Barça Mis seguidores Claro, y no sé yo, no sé yo, no sé yo si esto es buena idea porque si ya estaría guay que nos mojaran la oreja, que me canten los goles aquí está peor Bueno, siempre pueden pitar en penalti en este minuto Ya estamos con el penalti, que eso fue el penalti legal y había sido un gol a Isco anulado Sí, bueno Bueno, ya está, que vamos a reaccionar chaval, es que posiblemente sea el último reaccionando ya del Madrid ni del club no voy a hacer más No voy a hacer más porque el clásico no tiene aliciente, la vuelta de este partido la quiero ver tranquilo Y la final, ese no reacciono yo porque lo gafo seguro y perdemos No, seguro Seguro Ya, en todo caso, para el Mundial de Rusia Entonces, dejad un pedazo de like si queréis, tenéis la red social suya y la mía y su canal también en la descripción por si nos queréis seguir y tal, y suscribiros a su canal Y ya está, vamos a empezar a reaccionar A ver, a ver qué pasa Ojalá gane el Madrid y le den por saco a Sensio A ver, aquí no El bicho ahí, bueno Esto empieza ya, vamos Sensio ¿Tú estás ya grabando? Ah, no ¿Qué haces? ¡Vamos por el culo! Papeleta, fin Que lo piche el Barça Hay una cosa que tengo que decir Es que mucha gente me comenta en el vídeo Se ve al revés Se ve al revés, Abu Lo pongo yo al revés, acaso he hecho Porque si no Sarta el copyright y me quitan el vídeo de la UEFA Y claro, y pierde el partner Se pierde el partner, las cosas como son Pero vamos Que si no me salta el copy y me quitan el vídeo Ya no es por el partner Total Que por eso está al revés No rayéis No juega Baze No juega Ico No, Ico sí No juega Baze No juega Benzema Así que ya no es inamovible Ico más no más que juega Y ya está Esto empieza ya Venga Que vergüenza la Roma Anda que la van a remontar al Liverpool Yo es que no entiendo Cómo eliminó al Barça todavía Yo creo que ha sido mi paz de eliminación Junto el Atlético de Madrid Guau El Atlético de Madrid Con Adrián ahí Haciéndose de pedazos ¿Tú te acuerdas de eso? Estaba en tu casa Me fui allí llorando No te vas a acordar Anda ahí Servicio Mira que porte ¡Vamos! ¡Me cago en Zambotón! Mira James Qué bonito Me cago en Zambotón Pero si la ha tenido Pues hemos empezado de cojones Yo te lo tengo que ver a cámara lenta ¿Qué ha pasado ahí? Desde otro ángulo ¡Woo! ¡Amarilla! Como es la primera no le se ha amarilla, ¿no? Claro, pues ¿eh? ¿Por qué? Mira que parolada Ahora lo vas a ver Si es que tú lo ves a cámara lenta Y tú dices que sí ¡Ah! Este me recuerda a mí Al malo de todas las películas Te lo juro A ver si ya es malo de la lenta Ya está tirando Pues ya hará ¡Mano! Yo lo he visto, ¿eh? Eso no es rarísimo Mano ha sido O sea, Mano ha sido seguro Seguro Lo que pasa es que no las pinta Pues hombre No es ni Mano Y mira que pronto reclama No es No es, no ¡Joder! ¡Qué susto me he llevado! Quiso salir a play Yo, coño, ahí por la cuadra Me ha echado a la pared Rafinha ¡Bum! Es que tiras cruzado No me estás cuadrado cruzado Por abajo, me haces Con la pierna Estaría bonito Que llegue a ser gol Trato que le meto en un gol Dije que lo han robado Que no sé qué Y la mayora Ajá Era bien de riqueza ¡Ay! Es que lo remata todo el puta Ajá ¡Qué salto tiene! ¡Joder! Madrid tiene que tener el balón Teniendo el balón ¡Vamos! Riveri por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Pues pida bien la noche Con la con Kimi, ¿no? Como la ha metido ahí bien Yo ya no sé para qué hablo, ¿eh? Anda, que traerme aquí Ya, venga Una mala contra, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien La paga de un gol así, loco Desde la quinta polla El caso es que la jugada así Claro, es que mira dónde está Marcelo, ¿eh? Madre mía Pero que está Riveri solo, ¿eh? Bueno, pero mira Madrid va allá con él Creo que Keylor también Kimi busca directamente la portería Y encuentro que ha sido el primer padre ¿Qué estás contando, Keylor? ¿Qué me estás contando? Tú eres de los que si la tocan es una cantada, ¿no? Claro que es que es parablísimo, vamos Debería haberla parado, pero vamos, de aquí a Lima Yo creo que... ¿Vamos? Sí, vamos, sí Vamos, ¿dónde vamos? A la aceituna A las 3 de la tarde de mañana y está todavía sin sacar Esto es un cachondeo ya ¿Vamos a empezar? ¿Qué es para que suba la posesión? Primo, primo, primo Lo que no puede hacer es que Riveri no haya comprado ese balón Primo, primo, que cachondeo Fija el diestro, ¿sabes? Fija el diestro y mira las dos que llega Que el Bayern mete un gol de corner ahora Y yo meto a mí ¡Míralo! Me da con la puta Joder, tío Joder, ¿qué está pasando aquí? La están teniendo, pues La mete el Bayern otro gol Y dime tú a mí que merece 2-0, ¿eh? Me da el descanso No van a casquetar otro, pero rápidamente Ahora es que el 2-0 lo que se está mereciendo, hostia Es que la han defendido más La han defendido más porque al final se han llevado dos Bueno, yo creo que iba afuera Iba a jata el balón Sí, iba ahí ¡Goooo! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Tras ya, tocó pum! No va a dar cuadrado, Bolsonaro No va a dar cuadrado Pero es que yo lo que no entiendo Es que a los otros la tengan Ya está todo el fútbol Llega una vez y marcan ¡Uy, cómo juega el Madrid! ¡Qué bonito! ¡Pum! ¡Qué bonito! ¡Pum! 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 ¡Qué golazo! Primero es difícil. Un par mal ahí. Difícilísimo. Lo que era Fadi era el control de Riverín. Eso era Fadi. Y no controla. Y llega Marcelo y te la mete desde ahí. Pues ya está. Pues eso es fútbol. ¡Vamos! Es que esto lo de siempre. Digo que mi hijo se anda en Madrid. ¡Vamos! ¿Ves? Está lo de siempre, ya está. La verdad es que esto al revés. Cuando no estaba en Madrid, gozo el Bayern. Cuando no estaba en Madrid, gozo el Bayern. Cuando no estaba en Madrid, gozo el Bayern. La verdad es que ha sido asistencia de Cristiano, que ha hecho como que iba a hacer una chilena y era confundido. Claro, que se la den también. Ese mismo. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Pues no puede ser! ¡No puede ser! Ya está. Si es que la están fallando a todas. La están diniendo y la están fallando. ¡Muchas facilidades! ¡Vaya, tío! ¡Madre mía! ¡Estás solo! ¡Otra, tío! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y deja tú que no merecía ni 2-0! ¡Que no merecían! ¡Ahí es 1-1! ¡Ya está fin! ¡Ya está! ¡Ya tiene el final! ¡Ya la primera parte! ¡Vale! ¡Se termina la primera parte de José! ¡Bueno pues! ¡Nos vamos a esto, no! ¡Que ha entrado Asensio! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Que hemos estado aquí! ¡Vaya más ciudad! ¡Vaya más ciudad! ¡Vaya que ha entrado! ¡Que vaya al malo! ¡Que el bueno lo tengo ya que ir conmigo! ¡Bueno, venga! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Si el fútbol hubiera sido justo! ¿Tú como creas que ha querido? ¡Si! ¡2-1! ¡2-1! ¡La cosa es como son! ¡Pero menos la otra ponga de Alemania! ¡Es que no ha tenido nada! ¡No ha tenido nada! ¡Yo tampoco digo que la metan todas! ¡Sobretodo por la de Lewandowski última de cabeza y el control de Riveri malo! Porque la otra al fin y al cabo... ¡Si! ¡La de Jumel la han echado más arriba! ¡Si! ¡Pero es que en Madrid no! ¡La de Riveri solo es fuera! ¡La cosa es que en Madrid no ha tenido ninguno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No acuerdo! ¡Vamos! ¡No es nada! ¡Pero cómo no la meten tío! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Dile que te cagas en su puta madre! ¡A ver si te echan! ¡Te le echan droga! ¡Ya! ¡Ahora le echan veras amarillas! ¡Un cargo! ¡Con humo! ¡Pues lo que le ha hecho! ¡Vamos! ¡Deja de otra manera y te la metes para adentro! ¡El fútbol es que es milagima! ¡Uy! ¡Carmenes! ¡No! ¡Si llegó! ¡Si ha llegado! ¡Lo ha pisado y ha salido golpeado! ¡Para que tú vayas primo! ¡Si le das con la puntera para adentro! ¡Si le das la pinilla para adentro! ¡Y si ya no la metemos en propia el año pasado! ¡Otra vez a la vamos a matar! ¡Vamos! ¡Vamos mi niño! ¡Vamos mi niño! ¡Nace el Asensio! ¡Vamos! ¡¡Aaaaaaaaahh! ¡Oh! ¡Asensio, mi niño! ¡Vamos! ¡Asensio! ¿Qué? ¿A mí te lo he dicho? ¡Repárate! Efectivamente ¡Qué buena Luquita! ¡Pum! ¡Pum! De primera, ¿eh? ¿Sabes lo que le he pegado de primera? Si controla, se te va. Si controla, te quita muchísimo espacio. Es más listo que la padre que lo parió. Es listísimo, tío. Es que si controla, se te va un montón. Nadie no podía controlar, es que tenía que hacer lo que ha hecho. ¡Qué granja! Yo no voy a hablar. No voy a hablar. Lo que es que no voy a callar. ¡Me cago en la puta! ¡Y si se libera y Riveri es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganadona, hostia! Pero es que ¿por qué el fútbol es tan injusto, tío? ¡Millo, que le ponga las cuadras! Ya está, vale, que la vida es injusta, ¿sí? Como ahí Hasensio le ha puesto las cuadras. Prácticamente. ¡Sí se la comió el portero! ¡Venga, hombre! ¡Sí se la ha pasado un metro, por dios! ¡Ese sí que se la ha comido! ¡Madre mía, tío! ¿Qué ha pasado ahí? Mira, para pagar fuera de juego. Para pagar fuera de juego de Lewandowski, que la chucha Ramos y están fuera de juego. Y luego la agarra también. Bueno, eso ya... Ya estamos anulando. Es que todo se anula contigo. Hombre, es que... ¿Y si hubiera echado la primera amarilla en el minuto 2? Bueno, ya esté mal, pero si es que si Lewandowski impide que Ramos vaya al balón y está fuera de juego, es fuera de juego porque interviene en la jugada. ¿Es o no es? Si no lo ha pitado, bueno. Bueno, si no lo ha pitado. Igual que es penal, ¿qué estás pidiendo tú? ¿No ha pitado nada? Pues ya está, pues no. Pues ya está, pues no, pues eso. Aquí estábamos, si no. No, 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 no. Pero dice que hay parado, ya está eso daño. Pero vamos para abajo usando, hostia. La tenia que haber puesto, la pone a su servicio. Estaba la jugada escrita. Con la hostia ya. Esta mierda. No, que creo. La ha fallado. La ha fallado de verdad. Ese tío para que lo queremos en el Madrid. No lo puedo hacer. ¿Es verdad que la ha fallado o tú? Madre mía, ¿eh la ha mandado? Madre mía, cómo haya fallado eso. Madre mía, cómo ha mandado el partido en el Real Madrid se impone por tercera visita consecutiva en el Real Madrid. Bueno. Me quedaba con Zambotón. El Valle ha merecido el empate mínimo. Algo más, sí, pero al final del partido no me ha gustado. Mínimo empate y Cristiano, ¿dónde está? ¿Tú lo has visto? Bueno, chavales. Tú estarás feliz, ¿no? Sí, sí, pero me la he acogado por ti. Mira, no lo sabes corriendo. ¡Ah! Por mí, por mí. Yo ya estoy eliminado. ¡Qué el vicio, el vicio! Bueno. Ya está que... Chavales. Mínimo el empate yo creo que hubiera sido justo, pero... Un poquillo, un poquillo más. Sí, el Valle ha tenido bastante. Pero bueno, ya estáis que meterle a estos futbolos. Tampoco, escucha, que metan una. Así es. Bueno, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado y buen resultado para Bernabéu, pero ya, como cualquiera se confía aquí, ¿sabes? Así que eso, espero que os haya molado, que quieras despedirte. Yo, sí, ya está, que le deis a like, que apoyáis esto. Yo no estoy para... En la descripción, chavales. Para la despedida. Saludito y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!